El periodista de Brasil aquí. Hola, bienvenida, bienvenido. ¿De qué medio? Soy de Fuele de San Pablo de Brasil, corresponsal acá en Caracas. Ah, yo estoy aquí en Caracas. ¿Cómo se trata en el canciller? Antonio Patriota. Patriota, el patriota. De la gran patria. Y toda esa delegación, viejos amigos, Simón, María Fernanda, Marconde, nuestro embajador, y nuestro equipo, el canciller de Nicolás Maduro, nuestros ministros, nuestro embajador Maximilien Arbeláez, que veo que ha recuperado peso, ¿no? Sí, porque estaba muy flaquito aquí. Ahora allá. Sí, le están aplicando el hambre cero allá a Maximilien Arbeláez. Cuando estaba aquí era mi director de Relaciones Internacionales. Estaba flaquito, flaquito. Una vez salió aquí, el viento se lo llevó. Buenas tardes, buenas noches a Venezuela, a toda, a Brasil y más allá. En verdad, una reunión, primero, de hermanos, de compañeros, de amigos, porque hay que comenzar por ahí, así lo digo. Entre Brasil y Venezuela se desató el amor. Para decirlo con aquella canción con la cual, por cierto, nosotros ganamos, ¿cómo se llama? El carnaval allá en Río. Con aquella carroza bolivariana. ¿Cómo se llama la canción, Maximilien? Estoy loco por ti, América, loco por ti de amores. ¿Y el carnaval? Ganamos, lo ganamos, el carnaval ese. Y estamos preparándonos para ganar el que viene también. Bueno, estoy loco por ti, Brasil, estoy loco por ti de amores. Desde aquí saludamos a Dilma. Dilma, y le damos un aplauso a la presidenta Dilma, a nuestra querida compañera, amiga, y a todo el pueblo de Brasil. Es un honor recibirte, canciller, amigo, patriota, y además de dedicarle, como ustedes hoy, le dedicaron, en primer lugar, horas y horas de trabajo allá en Petróleos de Venezuela, en Cancillería, revisando un conjunto de proyectos, el mapa, pues, el mapa estratégico bilateral, en primer lugar, luego el mapa regional, y también comentando cosas del mundo de hoy. Y comenzando por lo bilateral, aquí, durante poco más de dos horas, ¿no? Hemos estado revisando proyectos que van desde el tema de la bancarización popular, por ejemplo, que va avanzando de manera maravillosa. Y quiero aquí recordar, como no recordar, y desde aquí enviarle un saludo, igual que a Dilma, a Lula, ese grande hermano, grande compañero, que hoy está enfrentando, bueno, una coyuntura, de la cual saldrá fortalecido, estoy seguro. Me invitó Lula a que hagamos una cumbre pronto, una cumbre de los que vencimos el cáncer, y lo haremos, la cumbre está prevista. Ahora, nos comandará a Dilma, Dilma que comenzó venciendo el cáncer. Digo Lula porque, bueno, cuánto avanzamos nosotros en los ocho años del gobierno de Lula con la ayuda de todos ustedes y de Dilma desde que era ministra de Energía, recuerdo cuando yo la conocí aquí en Caracas, y luego ministra de la Presidencia. Cuánto nos ayudó ella en distintos cargos a apurar. Primero, a elaborar el mapa estratégico Brasil-Venezuela. Uno de los motores para el desarrollo y la integración de América del Sur, de América Latina y del Caribe. Yo diría que uno de los mejores motores, ¿no? Y que ha adquirido un dinamismo extraordinario que va, repito, desde estos programas con el apoyo de desde CAISA, de CAISA Federal, que tiene aquí su sede, una sede en Caracas y trabajando con el Banco de Venezuela y bueno, hemos inaugurado con toda la experiencia de CAISA, que tiene, creo que más de 80 años, ¿no María Fernanda? 150, ¿cómo me quedé corto? María Fernanda, muchas gracias. 150 años de experiencia, hemos inaugurado ya 105 terminales bancarios comunales en los barrios, en los pueblos y la meta de este año es acercarnos a 200 terminales y ya van miles de transacciones y operaciones desde allí hasta la sede nueva del Banco de Venezuela en Santa Elena de Guayrén y la sede de CAISA Federal allá en Pacaraima para apurar también la integración de la zona fronteriza y el apoyo al desarrollo y eso está funcionando con crédito de operaciones bancarias a veces que nosotros nos quedamos cortos vuelvo a insistir en esto nos quedamos cortos en el esfuerzo de informar a nuestro pueblo de los avances de estos proyectos a veces nos quedamos cortos si tú haces una encuesta hoy en Venezuela y preguntas sobre esto te aseguro que la gran mayoría de los venezolanos lamentablemente desconoce los avances de estos programas porque a veces nos dejamos enganchar mucho con el tú sabes la batalla política y a veces uno prende la televisión la televisión pública y desde que amanece hasta que se va la luz y uno apaga la luz pues estamos en la batalla política yo estaba reflexionando sobre eso Nicolás en estos días porque bueno un poco todavía en la retaguardia yo tengo un pie en la retaguardia y uno allá en la vanguardia y ahí voy ¿no? en esta fase de plena recuperación física y de salud entonces he tenido más tiempo de mirar la televisión y a veces en estos días pasé todo el día viendo televisión todo un día y tomando notas evaluando canales adversarios al gobierno y canales del estado y otros canales internacionales y me di cuenta de eso a veces nos dejamos enganchar demasiado por la batalla política y entonces dejamos de lado cosas como esta de informar los avanzos de los terminales bancarios comunales casi nadie sabe bueno lo saben en el barrio pero bueno ahí en un ambiente en un universo limitado pues local ¿eh? casi nadie sabe del terminal bancario de las oficinas del Banco de Venezuela en Santa Elena y los créditos que se están dando y para qué se están dando los créditos y en qué condiciones se están dando los créditos desde allí hasta proyectos de de vivienda se hizo una tremenda reunión hoy en el Consejo Superior en el órgano superior de la vivienda donde Brasil está ayudando con su experiencia y además un conjunto de empresas brasileñas están listas ya para venir a instalarse aquí a ayudarnos en el desarrollo en el impulso sobre todo en las fábricas de materiales de construcción y tecnologías muy modernas y muy avanzadas de construcción de viviendas y de infraestructura proyectos agrícolas dos proyectos banderas que tenemos pero hay muchos otros que fueron evaluados uno allá en la Guajira el proyecto en la Planicia de Maracaibo que sigue avanzando y el otro allá en la Mesa de Guanipa el proyecto Abreu de Lima eso sigue avanzando como sigue avanzando la construcción de los mataderos uno en Mantecal y otro en Huarico como sigue avanzando el gran proyecto avícola los centros de ¿cómo se llaman? de cría ¿no? de cría de millones millones de pollitos y de pollo y para la carne y el consumo pues y la alimentación proyectos energéticos comercio los proyectos de complementación y encadenamiento productivo pensando sobre todo en la industrialización de Venezuela quiero subrayar mi agradecimiento infinito a Brasil a Brasil a Dilma al Canciller bueno y a todo el equipo que los acompaña y a las agencias del desarrollo que bueno por decisión de Lula y ahora de Dilma están en Venezuela como en Brapa por ejemplo Caixa Federal ABDI y la otra es la de IPEA que es de planificación ahora estamos listos para que Brasil se integre a la misión a la gran misión dije vivienda dije vivienda pero no solo en vivienda no solo son las fábricas a las que me he referido es que vienen empresas dispuestas a construir viviendas a participar en la construcción de viviendas sobre todo una tecnología que en Brasil han desarrollado y yo me enamoré de ella cuando vino María Fernanda hace como dos años y me expuso hasta con una película la construcción de viviendas pequeños edificios en las pendientes en los cerros pues y estamos listos para iniciar proyectos pilotos aquí en Caracas en primer lugar también quisiera yo que iniciáramos proyectos en Vargas donde están las pendientes allá edificios de dos pisos de tres pisos de cuatro pisos con unas estructuras muy sólidas y bueno y sobre todo adaptadas con toda la seguridad para una zona sísmica como la que como esta donde estamos pues luego convenios de créditos para viviendas dos nuevos programas que estuvo explicando María Fernanda y el canciller sobre viviendas rurales y sobre viviendas para alquiler que Brasil tienen ellos mucha experiencia y estamos ya ensamblando programas pilotos programas concretos para no quedarnos solo en la palabra no de la palabra a los hechos entonces vivienda bancarización agricultura estaba hablando del tema industrial el desarrollo industrial el desarrollo científico tecnológico el desarrollo la construcción de una nueva siderúrgica en Venezuela el tema de la faja del orinoco y todo lo que requerimos ahí para el desarrollo el tema de la petroquímica los fertilizantes el desarrollo pues el tema social lo que llama Dilma la tecnología social para seguir reduciendo la pobreza como con gran éxito logró Lula reducirla y Dilma continúa por ese mismo camino y estamos seguros que tendrá un gran éxito nosotros aquí también hemos tenido importantes éxitos en la reducción de la miseria la reducción de la pobreza y vamos a seguirlo teniendo ahora unidos uniendo nuestras experiencias uniendo nuestros potenciales seremos mucho más eficientes mucho más efectivos en los proyectos el de Brasil y el de Venezuela cada uno con sus ritmos cada uno con sus escalas cada uno con sus particularidades pero que son proyectos perfectamente compatibles perfectamente engranables dentro de la visión del gran proyecto sudamericano también comentamos sobre temas más allá por supuesto de lo bilateral la importancia de la reunión para la cual estamos esperando y nos ha confirmado por supuesto su presencia en Caracas la presidenta Dilma en los días 2 y 3 de diciembre para la cumbre de la CELAC muy importante esta cumbre para la unión de América Latina y el Caribe el tema del ALBA perdón de UNASUR y la cumbre que estamos proponiendo en el marco de la CAL estamos proponiendo que se haga aquí también la cumbre de UNASUR antes de que cerremos el año 2011 para seguir acelerando la conformación de la estructura de UNASUR de la unión de naciones sudamericanas de todo eso hemos hablado también hablamos del fútbol yo le decía sin ánimo de amenazar a nadie le dije al canciller que tomen en cuenta que ya le ganamos a Argentina y que la próxima victoria del fútbol venezolano será contra Brasil eso ocurrirá algún día y estamos seguros que dada la amistad la confraternidad y el amor entre nosotros eso no alterará para nada esta relación tan fructífera y tan de hermano y tan provechosa que viene de lejos inspiración de Bolívar y Abreu de Lima rindo tributo como patriota yo soy patriota también somos patriotas a los grandes patriotas Simón Bolívar y José Ignacio Abreu de Lima que son gigantes de la independencia y de la integración de nuestros pueblos de Brasil y Venezuela gracias canciller gracias presidente gracias patrón bueno unas pocas palabras para agradecer la hospitalidad y una visita que empezó con anuncio del presidente Chávez con la televisión ahora se cierra también con esta oportunidad de dirigirme al pueblo venezolano ha sido un gran honor tener esta oportunidad de hablar con el presidente Chávez y transmitir en primer lugar los saludos de la presidenta Dilma para que siga adelante en su recuperación de salud con vigor físico y mental y también su deseo y compromiso de participar en la CELAC como decía usted presidente en principios de diciembre pero quería agradecer también al vicepresidente ministro Rafael Ramírez por haberme acogido en PDVS hoy por la mañana donde pude seguir de cerca el extraordinario trabajo que están haciendo aquí en Venezuela con una cierta inspiración y eso nos da mucho orgullo en el proyecto Ni a Casa Ni a Vida brasileño el proyecto de viviendas y el órgano superior de vivienda que estoy seguro logrará su objetivo de construir 153 mil viviendas hasta fines de este año y seguir adelante con objetivos más ambiciosos aún para el futuro en beneficio de toda la población de la sociedad venezolana tuve la oportunidad de reunirme con el ministro mi colega Nicolás Maduro con quien estoy frecuentemente en contacto por teléfono en distintas situaciones tenemos un diálogo político que se intensifica y cubre las cuestiones bilaterales regionales mundiales la importancia pero también tuvimos la oportunidad de pasar una cantidad de temas bilaterales en evaluación y planificación para el futuro pero presidente Chávez creo que el mensaje más importante que llevo de nuestro encuentro ahora es que usted nos nos dijo que tenemos que tener un nivel de ambición aún más alto en la cooperación bilateral en la agricultura en la industria en la energía en las infraestructuras y eso en beneficio de nuestros dos países pero también de nuestras regiones y de Sudamérica estamos comprometidos con el desarrollo de Venezuela es el único país donde se encuentra al mismo tiempo una agencia de la caixa económica y de Embrapa representantes de Embrapa representantes de IPEA que es el Instituto de Investigación Económica Brasileña y que está aquí desarrollando trabajos para que se puedan planificar de manera integrada el desarrollo y el aprovechamiento de la Faja de Lorinoco por ejemplo y otros proyectos así que este compromiso es un compromiso de la presidenta Dibna pero también creo que es del Estado brasileño de largo plazo y para mí ha sido un gran honor y una alegría volver a Caracas donde yo viví pasé años muy felices con mi familia cuando estuve aquí destinado al fin de los años 80 muchas gracias 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 pasaste ¿cuántos años aquí? dos años dos años dos años ¿pero no me mudaste ¿80 ahí? 88 hace 90 88 89 90 ¿yo trabajaba aquí? en el Palacio Blanco 88 aquí venía el Caracaso tú estuviste aquí con el Caracaso 89 90 ¿alguna pregunta muy breve? bueno la respuesta será breve la pregunta no sé porque tiene que viajar a Brasil ¿ustedes se van con el canciller? no no se quedan tú te quedas aquí a ver presidente en la última vez que estuve acá usted ha dicho que la relación con Brasil iba era inmejorable pero que había un punto que era la oveja negra de esa relación o la piedra en el zapato de la relación que es la refinería de Abreu y Lima yo quisiera saber si ustedes tocaron ese punto que al parecer es el único que hay problemas y si Pérez Bensa va a cumplir un plazo reivindicado por Petrobras que hasta el 30 de noviembre entregar una inversión gracias mira el tema lo tocamos aún del último ya preparándonos de la silla y el ministro vicepresidente Rafael Ramírez nos informaba y yo le hice la pregunta nos dijo que deben solucionarse los problemas que aún quedan antes de que fecha de Rafael 30 de noviembre yo tengo fe es una canción vieja que dice yo tengo fe que todo cambiará ¿no lo has oído? yo tengo fe en la refinería de Pernambuco yo tengo fe en que arreglaremos esos problemas bueno en todo caso la refinería está levantada creo que se inaugura pronto ¿no? que eso no se ha detenido está en plena construcción y el petróleo de la faja de Lorinoco está ahí estamos produciendo ya más de un millón de barriles diarios todo está hecho para el matrimonio todo está dado para el gran matrimonio que se concretará allá en Pernambuco tengo fe ¿eh? pero si plantea poner tener una refinería en Brasil que no sea en parcería con Petrobras como se ha especulado en Brasil no, no, no no tenemos ese proyecto no el proyecto nuestro es Pernambuco Abreu de Lima y muchos otros proyectos mira la petroquímica por ejemplo ¿eh? tú sabes que aquí tenemos inversiones brasileñas en petroquímica las empresas de Norberto Odebrecht Braskemio sobre todo y hemos hecho otras propuestas y está llegando financiamiento por esa vía desde Brasil estamos planteando también oí hablaba yo le comentaba al cancillero nosotros tenemos fíjate ¿cuántas toneladas de acero y de tuberías de acero y de kilómetros miles de kilómetros requeriremos nosotros en los próximos 20 años yo digo 20 años porque son los años que tengo en el horizonte 2011 2021 tú sabes y 2021 2031 ahí sí me voy ahora ¿cuántos kilómetros y toneladas de acero en forma de tuberías necesitaremos para estos próximos 20 años para desarrollar la gran faja petrolífera de Lorinoco? es ahí un potencial muy grande para trabajar juntos Brasil y Venezuela fábricas de tuberías fábricas de taladro de válvulas etcétera para el desarrollo industrial de toda esa región así que tenemos muchos proyectos pero ese que a usted refiere no lo tenemos no está en nuestro mapa bien gracias buenas noches presidente soy Valeria Pacheco de la agencia Transpress no le van a preguntar nada al canciller me daría me moriría de la vergüenza si todas las preguntas vinieran para mí no quisiera preguntarles a ambos igual buenas noches canciller tú no sabes tú no sabes perdóname aquella anécdota de Bolívar en Lima y el general José Laurencio Silva que era negro era negro Bolívar Bolívar tenía algo de negro pero no mucho José Laurencio sí entonces no querían bailar con el José Laurencio había baile y Bolívar bailaba con todas ¿no? y el pobre José Laurencio ahí en una esquina no querían las damas de la sociedad llamada así entonces Bolívar se da cuenta y manda a parar la orquesta y se va directo y le dice bailamos general y bailaron y bailaron el bal no sé cuál yo no quisiera tener que sacar bailar aquí al canciller patriota aquí en el medio de la calle la pregunta viene para mí o para los dos quisiera preguntarlos a ambos ¿para mí? a los dos a los dos bueno quisiera empezar pues ahora en las conversaciones que han tenido ahora si nos pueden detallar un poquito a cuánto asciende la cooperación bilateral si hay una cifra de la que se puede hablar y en el tema de vivienda si es que se va a ampliar la financiación para los proyectos en Venezuela y de otro lado en un tema aparte presidente quería hacerle una consulta respecto a unas a un tema que ha surgido ahora en Francia en torno al juicio que se le está siguiendo a Ilich Ramírez hoy empezó el juicio y en la primera sesión que hubo de declaraciones en las que culpó al gobierno venezolano de no permitir que le llegue ayuda financiera para que sus abogados puedan hacer frente al juicio que va a durar seis semanas ahora por cuatro atentados que realizó en París y el canciller si me permite quería hacer una consulta Brasil y los países BRIC han anunciado que están dispuestos a ayudar a Europa a través de fondos a través del FMI y no de la EVIS a través de la emisión de bonos soberanos la compra de bonos entonces quisiera saber si han definido ya cómo van a ayudar a Europa gracias bueno muy brevemente sobre los BRIC sí ahora recién terminó la conferencia de G20 en Cannes y de ahí llegué yo ayer en Caracas y los BRIC se reunieron a nivel de jefes de Estado y están de acuerdo en coordinarse pero en el marco del Fondo Monetario Internacional para ver en qué medidas pueden prestar una ayuda a Europa pero los montos no están definidos todavía y creo que la idea es que los ministros de Hacienda se reúnan antes de fines del año para seguir adelante en todo lo que no fue acordado ahora en Cannes y sobre la cooperación bilateral quisiera justo comentar que además del ministro Rafael Ramírez Nicolás Maduro tuvo la oportunidad también de escuchar a otros integrantes del gobierno venezolano hoy ministro del medio ambiente de agricultura hablamos de ciencia y tecnología de otros temas y la idea es como nos sugería el presidente Chávez de ser más ambiciosos hacia el futuro en todos los planes entonces por ejemplo en el cambio de la vivienda queremos ver en qué medida podemos contribuir para que haya una mayor industrialización en Venezuela en la industria de la construcción eso podrá involucrar la identificación de empresas brasileñas una contribución del sector privado pero también por ejemplo proyectos que miran hacia la creación de una mano de obra especializada bajo programas que podrán ser también impulsionados por por ejemplo la federación de industrias de San Pablo aquí recientemente estuvo el señor Pablo Schaaf que tiene mucho interés en este tipo de cooperación gracias gracias consejero sobre el tema tu pregunta sobre un monto digamos en inversiones en intercambios ¿sí? hay que revisar un poco la historia reciente el intercambio entre Venezuela y Brasil era casi cero cuando nosotros llegamos aquí y cuando Lula llegó allá al gobierno en Brasil primero de enero de 2003 fue cuando aquí habíamos pasado por golpe de estado y estábamos en pleno huracán sabotaje y violencia y comenzamos a trabajar y levantamos el intercambio si mal no recuerdo hemos llegado a rozar los 6 mil millones de dólares del 2008 luego vino la crisis internacional nos afectó un poco y hubo una caída pero no muy dramática este año sigue levantándose esperemos el final del año y siempre el gobierno de Brasil desde Lula y ahora Dilma Patriota los embajadores siempre han estado insistiendo empresarios amigos de Brasil en la necesidad de equilibrar la balanza comercial hace poco cuando vino Lula por cierto venía vino con Odebrecht con Marcelo y se firmó después allá con Dilma el 6 de junio en la visita que hicimos un convenio para importar desde Brasil o sea llevar desde Venezuela nafta y también creo que hay unas empresas interesadas en el coque en el coque petrolero lo tenemos bastante en la faja del orinoco tú sabes en el proceso de ¿cómo se llama? del mejoramiento del petróleo super pesado a petróleo liviano quedan dos subproductos sobre todo quedan dos azufre y coque petrolero pero en cantidades industriales estamos interesados nosotros en colocar esa producción en Brasil así que hemos sacado eso casi que de la nada y como el canciller lo ha dicho estamos empeñados ahora en esta nueva etapa ahora con el gobierno de Dilma Dilma apenas tiene 11 meses 10 meses va a cumplir su primer año el primero de enero de 2012 nosotros estamos cerrando un ciclo un ciclo que la contraparte allá en Brasil es Lula-Dilma ahora a partir del próximo octubre 7 cuando aquí ganaremos las elecciones comenzará otro ciclo de impulso para el cual ya estamos avanzando con un conjunto de proyectos y un nuevo mapa de un mayor un mayor nivel y una nueva escala pues más ambiciosa como bien lo decía el canciller y estoy seguro que ese intercambio y esas inversiones de Brasil en Venezuela y de Venezuela en Brasil seguirán creciendo porque estamos empeñados no solo en el intercambio comercial no mira que nos recordaba el vicepresidente Ricardo Menéndez vicepresidente económico productivo de las reuniones y las visitas de un conjunto de empresas brasileñas creo que se firmaron siete convenios si mal no recuerdo Menéndez para encadenamientos productivos y empresas conjuntas por ejemplo una de ellas que recuerdo ahora mismo fábrica de puertas y ventanas y otros implementos para las viviendas ¿ve? si tiene una gran experiencia en esto otra de ellas Menéndez recuérdamela ¿ve? perfiles de metal también para la construcción están dispuestos a instalarse aquí para hacer empresas mixtas entonces más allá de lo comercial está repito el tejido industrial y la complementación económica así que eso seguirá creciendo seguirá creciendo y habrá que ir bueno ¿cómo se llama? redondeando las cifras pero fíjate venimos de casi cero y hemos llegado hasta casi seis mil millones de dólares luego tú me haces la otra pregunta el financiamiento de la vivienda por supuesto que con todo el impulso que lleva Brasil Brasil y eso nos alegra muchísimo a nosotros bueno se ha venido convirtiendo y se ha convertido en una potencia mundial en una de las más grandes economías del mundo y ahora han conformado una idea maravillosa los BRICS tú preguntabas por los BRICS hace poco aquí mismo yo despedía nos reuníamos con el canciller ruso y bueno vino una delegación china de alto nivel vino el viceprimer ministro de Rusia también de China con todos los países BRICS Venezuela tiene excelentes relaciones China Rusia India Sudáfrica Brasil nos alegra muchísimo nos entusiasma muchísimo el tema Brasil y el potenciamiento brasileño y el tema de la nueva geopolítica mundial con el nacimiento de estos organismos nuevos de estas agrupaciones de estas alianzas así como nosotros aquí en nuestra escala seguiremos fortaleciendo la alianza bolivariana seguiremos fortaleciendo Petrocaribe seguiremos fortaleciendo una sur bueno qué bueno Brasil como gran potencia nos sentimos representados en esos BRICS a través de Brasil y con ese grupo de países amigos y de líderes amigos bien así que estos convenios de vivienda hay uno que no mencioné y tu pregunta me 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 recuerda el tema en el que venimos avanzando también el banco nuestro banco de la vivienda nacional de vivienda y CAIXA federal en temas por ejemplo como este el fondo de ahorro obligatorio para la vivienda pues y cómo lograr allí un potenciamiento de esos fondos y una mayor eficiencia convenios de financiamiento conjunto van a ir naciendo porque las empresas que van a venir aquí a construir vivienda a construir fábricas estoy seguro que tienen previsto en esa avenida traer financiamiento como de Brecht trae financiamiento desde Brasil y su capacidad para financiar estos proyectos y financiaremos proyectos de manera conjunta y luego la otra pregunta no tengo información acerca de esta pregunta que tú me haces sobre el juicio que se le sigue en Francia a Ilich Ramírez conocido como el Chacal ustedes saben que nosotros hemos estado más o menos pendientes incluso yo en lo personal no sé si tú recordaras una carta una carta yo recibí una carta de de Carlos Ilich le respondí una carta que luego fue interceptada y le dieron una gran difusión por el mundo porque yo lo llamaba compatriota es mi compatriota no es venezolano ¿verdad? tu pregunta solo me lleva a voltear hacia el canciller y decirle que independientemente de quien sea Ilich Ramírez es un venezolano y nosotros como Estado tenemos obligaciones con cualquier venezolano que esté en cualquier parte del mundo sometido a cualquier dificultad a cualquier proceso así que si hace falta Nicolás apoyar como dices tú ¿cómo te llamas tú? Valeria ¿tú hablaste con Ilich? no estoy comentándole información que ha salido información nosotros hemos estado yo no personalmente pero Nicolás ha estado reuniéndose en estos años con familiares ¿no? con hermanos ¿quién fue Ilich? yo no voy a pronunciar acerca de los hechos que por los cuales se le se le señala a Ilich y hace muchos años sabemos de Ilich sabíamos de Ilich sobre todo mi generación yo incluso tengo amigos que se fueron en esos años 60 o 70 cuando yo me vine que era a Trevilín me vine para la escuela militar hace 40 años un día como ayer o en agosto fue el 8 de agosto fue que yo entré a la escuela militar solo que después de 3 meses el 6 de noviembre nos invistieron como cadete y un día como hoy andaba yo por la plaza Miranda veguero asustado en esta Caracas de los años del año 71 ahora Ilich un joven venezolano porque es bueno que se sepa esto se fue a estudiar en Europa y bueno y tomó el camino revolucionario desde muy joven su papá un viejo comunista venezolano y luego Ilich se incorporó a la organización de liberación de Palestina la OLP y se hizo combatiente de esa organización es posible que tú recuerdes seguramente eras una niña pero una vez Ilich y un grupo de comando secuestró a los ministros de petróleo de la OPEP en Viena ¿te acuerdas? hasta películas han sacado de la vida de este venezolano luego desapareció y luego fue capturado y hay que recordar cómo fue capturado fue capturado por allá en Sudán donde vivía con otra identidad fue capturado en una operación violatoria del derecho internacional fue secuestrado pues no fue que Francia pidió extradición como ha debido hacerlo ¿no? es un poco lo que pasó aquí con Rodrigo Granda ¿te acuerdas? ¿te acuerdas ese caso? que lo agarraron aquí en un restaurante en Caracas se lo llevaron en la maleta de un carro a Colombia y después en Colombia dijeron que lo habían capturado cruzando el puente internacional y después demostramos nosotros la falsedad de aquello ¿no? algo así le hicieron a Eilich lo sedaron lo metieron en un saco y se lo llevaron en un avión y allá lo tienen en Francia condenado creo que a cadena perpetua por hechos lo acusan de haber puesto una bomba no sé dónde de haber matado unos policías bueno yo no me pronuncio al respecto pero bueno dado a tu pregunta y dado el conocimiento que tengo en lo personal incluso de la historia del chacal del mal llamado el chacal tenemos una responsabilidad y tenemos que asumirla pues sin complejo de ningún tipo tú sabes que nosotros no tenemos complejo de ningún tipo y no podemos permitir que se atropelle a ningún venezolano acusado de lo que sea en ninguna parte del mundo tenemos que velar porque se le respeten sus derechos porque es un ciudadano venezolano tú sabes mucha gente que llegó después al poder en muchos países de África de la misma Europa fueron grandes amigos de Eilich en aquellos años cuando él era combatiente palestino por la causa palestina por la causa palestina desde ese punto de vista exponiéndome yo en este momento a que me digan lo que me digan desde cualquier centro de poder del mundo donde se maneja con doble rasero la ética y la moral por ejemplo aquellos que hablan de proteger pueblos inocentes bombardeándolos y masacrando como en Libia masacraron incluyendo Francia ¿eh? se habla de 50 mil muertos inocentes en Libia para matar a Gaddafi como lo lincharon lo asesinaron ¿eh? entonces desde esos centros de poder donde mandan a bombardear ciudades y donde mueren niños y ancianos y hombres inocentes por miles y miles y después aplauden el linchamiento de Gaddafi el magnicidio porque era el jefe de estado de Libia quien lo puede dudar ahí hubo un magnicidio además transmitido al mundo como un aquelarre y después salen festejando en París los que festejaron festejaron en Washington los que festejaron el aquelarre del asesinato de un hombre herido ¿eh? entonces con el riesgo de que se me diga lo que se me diga y no me importa desde esos lugares donde la doble moral es lo que impera uno puede decir que independientemente de lo que acusen a Carlos Elis Ramírez creo que Sánchez segundo apellido venezolano nacido en San Cristóbal combatiente de la causa palestina hasta allí Carlos Elis Ramírez Sánchez fue en esa época digno continuador de las más grandes luchas que desde aquí surgieron por las causas de los pueblos y la justicia de los pueblos así lo puedo decir ante el mundo no tengo complejo ninguno al decirlo pero más acá centrándome en tu pregunta intruyo al canciller aquí mismo para que averigüe un poco más y nosotros asumamos la responsabilidad que nos toca como gobierno venezolano muchas gracias la justicia de la justicia va a venir a la cumbre del CELAC en los días 2 y 3 de diciembre ahora yo creo entender que ella va a ser antes de una visita oficial me gustaría confirmar si efectivamente va a ser así y cuándo sería esa visita y como segunda pregunta me gustaría que tanto usted presidente como el presidente patriota diera su valoración sobre el triunfo de ayer en la elección de Nicaragua del presidente bueno muy brevemente sobre la visita del presidente Dilma vamos a examinar propuestas de fechas que identificamos hoy y para enseguida volver al tema con la cancillería y el gobierno venezolano sobre la elección en Nicaragua y en Guatemala también hubo elección yo creo que lo más importante es que los procesos han sido reconocidamente procesos democráticos y eso es lo que nosotros celebramos hoy día en nuestra región la victoria de la democracia además una región donde los gobiernos hoy día se concentran en el crecimiento económico y el progreso social hay una afinidad que creo se puede decir continental prácticamente en ese espíritu de trabajo y saludamos la oportunidad de trabajar en el caso de Nicaragua la reelección de un jefe de estado conocido y en Guatemala con el nuevo jefe de estado gracias patriota breve también prensa latina fíjate que anoche yo logré conversar primero con el general electo presidente de Guatemala Otto Pérez Molina ya yo había hecho contacto con amigos comunes yo hace años estuve en Guatemala haciendo unos cursos 88 cuando tú estabas por aquí y y me alegré mucho cuando Guatemala dio ese salto hacia la pacificación porque yo fui en tiempo de guerra y recorrí como parte del curso en el que participé con militares guatemaltecos hondureños salvadoreños norteamericanos zonas de guerra llegamos un día hasta huehuetenango hasta quesaltenango es tierra mágica es Guatemala yo la cargo aquí en el corazón linda bella pero mira uno de los países más pobres de este mundo el mismo general presidente electo estaba ante anoche en Tele Sur con este buen periodista que es gestoso Jorge gestoso yo vi la entrevista la entrevista y gestoso preguntaba y el general bueno reconocía oye 30 niños se mueren diariamente de hambre en Guatemala 30 niños diariamente y ahí bueno la mitad de los niños están desnutridos en riesgo de que eso siga incrementándose esa terrible cifra ¿no? y bueno un país con una desigualdad social terrible un país además con una gran carga indígena aborigen ¿no? y con un gran potencial son países ricos habitados por un pueblo pobre un pobrecido ah sabemos las causas pues yo me quedé impactado con esas cifras y anoche hablé con el presidente electo felicitando al pueblo de Goté emitimos un comunicado ¿no? un canciller anoche mismo esta mañana yo lo aprobé anoche tarde el comunicado con Daniel esperé un poco más yo había hablado con Daniel la noche anterior y la mañana temprano pero como no había resultados oficiales no queríamos nosotros adelantar más ni nada así que con Daniel hablé un poco después y nos place como dice el patriota que esos dos procesos hayan resultado bueno como han resultado ¿no? independientemente del signo político y en esto yo quiero que insistamos porque a mí se me ha acusado y uno sabe quién está detrás de esa acusación de que nosotros tenemos nos metemos y financiamos y tenemos injerencia en los procesos electorales prácticamente que en casi todo el continente creo que en Brasil nos salvamos porque es Brasil pero en casi todo este continente nos acusan pues desde Buenos Aires hasta X hasta Nicaragua hasta Managua y en el Caribe hasta en el Caribe Oriental tú sabes donde la reina de Inglaterra es la jefa de Estado a mí me han una vez sacaron una yo ni me enteré me enteré mucho después pusieron a circular por algún país caribeño oriental de estos países donde todavía la reina de Inglaterra es la jefa de Estado Nicolás fue una moneda no un billete un billete con la cara de Chávez por supuesto en inglés Chávez Chávez borraron la cara de la reina y pusieron me van a comparar a mí con una reina y con la reina de Inglaterra Dios mío pero fíjate guerra psicológica y por radio televisión no aquí se va a acabar la moneda y viene el Chavito no sé qué más Little Chávez Little Chávez Little Chávez que no vale nada esto no vale nada es un engaño una vez nosotros mandamos a San Vicente y Granadina porque el primer ministro nos pidió apoyo las empresas transnacionales prácticamente saquean esos pueblos los chantajean no tenían gas para las cocinas y el precio se los estaban imponiendo muy alto y además en plena campaña electoral había un plan para sacarlo a él y nos pidió apoyo mandamos un barco y era un barco de nuestra marina de guerra cargado de bombona no conseguimos otro mecanismo Rafael ¿verdad? no teníamos tecnología para bueno eso fue lo que llenamos aquí bombones y las mandamos eso hace como cincuenta ¿qué dijeron allá por la prensa radio televisión? llegaron llegaron los marines de Chávez invaden están invadiendo aquí los marines de Chávez imagínate tú cuando abrieron los marines del barco vieron que no eran marines sino bombonas de gas entonces cambiaron el discurso no cuidado que se explotan tienen una falla y explotan y no sé qué más terrorismo nos acusan de todo eso a nosotros nos han acusado entonces ante estos eventos electorales estos procesos de cada país como Nicaragua donde triunfa con más de 60% el comandante Daniel Ortega y es muy positivo aunque por allá salió una señora en Estados Unidos que es presidenta del ¿cómo se llama? de la Comisión de Política Exterior del Senado llamando a que no se reconozca el triunfo imagínate tú qué locura 63% afortunadamente tengo la información de que no hay mayores problemas en Nicaragua a esta hora y que hay fuerzas incluso de la derecha que han reconocido pero cómo no lo van a reconocer se parecen mucho a la derecha de aquí que todavía no han reconocido el referéndum y le ganamos con casi 70% y tú vas a ver que aquí cuando dentro de unos meses el 7 de octubre del año que viene escríbelo le ganemos con más de 60% algunos van a salir diciendo fraude y seguramente saldrá la señora ¿cómo la llaman? no sé etcétera diciendo que igual fraude y saldrán allá en Washington diciendo fraude y más de un vocero de alguna organización internacional saldrá diciendo fraude el tirano Chávez hizo fraude tú vas a ver escríbelo les vamos a ganar con más de 60% y van a estar diciendo algunos aquí y por allá lo mismo que están diciendo hoy sobre el tremendo triunfo en toda la línea del frente sandinista de liberación nacional pero más allá del frente sandinista de Nicaragua tú sabes como cubano eres tú bueno imagínate Cuba cómo conoce Cuba y cómo conocemos nosotros el drama que vivió Nicaragua con la guerra sucia impulsada desde Washington ¿eh? con narcotráfico violencia asesinato ¿eh? terrorismo pues y ese esa guerra esa guerra sucia esa guerra terrorista fue la que impidió que se desarrollara la revolución sandinista en aquella época ese fue el factor clave ahora después de tantos años vuelve Daniel Ortega vuelve con con su propuesta de independencia y de desarrollo y que 60 y tanto por ciento de los votantes le hayan ratificado su apoyo eso es maravilloso cuente Nicaragua con nuestro apoyo pero igual digo lo mismo con el general Otto yo lo conocí en ese entonces cuando fui a no, no, no de trato cercano pero él estuvo estuvo dando unas charlas allá en el centro de estudios militares de Guatemala y anoche lo recordaba en 88 y entonces igual gobernó Álvaro Colón nuestro amigo ahora el general el presidente Otto Pérez igual le dije presidente cuente con nuestro afecto nuestro apoyo para Guatemala el pueblo de Guatemala y ojalá podamos trabajar conjuntamente me dijo incluso que quería venir a Caracas antes de asumir y además tuve el gusto de recibir de él mismo su invitación a la toma de posesión y su ratificación de que quiere acercarse mucho más a Suramérica Centroamérica Suramérica América Latina y el Caribe ambos países todo nuestro afecto nuestro corazón y nuestras felicitaciones tú preguntabas otra cosa más porque ustedes siempre preguntan de a tres ¿no? o ya suficiente muchas gracias ya listo telecita muy bien gracias patriota no te olvides lo que hablamos del fútbol ganamos 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 ganamos